Muy buenas amigos y amigas, continuamos en este espacio de Nosune la Música Electrónica. Me encantaría que te suscribas al canal para que yo pueda seguir haciendo más espacios como este. Y hoy tengo a un locutor de Colombia, mi amigo Samir Hernández. ¡Allá va! ¡Vamos allá! ¿Qué tal mis amigos? Estoy al aire a través de www.virusradio.co ¡Muy buenas amigos Samir! ¿Qué tal? ¡Excelente! ¿Cómo estás? Muy contento de que me tengas aquí en este espacio para que hablemos de música y de muchos proyectos. Bueno Samir, me alegra un montonazo que estés en este espacio de Nosune la Música Electrónica. Lo hemos conocido a través de las redes y veo que hay material y nuevos proyectos que tiene preparado para mucha gente del mundo. Porque a través de internet ya llega, fíjate, me ha llegado a mí, que estoy en España, imagínate. Bueno, hostia tío, hostia. Bueno, ¿qué te quiero, Emil? Te cuento que estoy emprendiendo un proyecto que detrás lo ven, se llama Virus Radio. Virus Radio. Es una emisora por internet, nos pueden descargar también para Play Store. Virus Radio es una emisora juvenil creada para los jóvenes, música juvenil, con distintos géneros musicales. Basado en el 70% de música urbana y otros 30% de música electrónica y todo lo que es lo ángulo, ¿no? Anglosajón. Me encanta, me encanta, me encanta escuchar eso, ¿no? Pues sobre todo música juvenil y también has metido música electrónica. Samir, ¿qué te ha dado a ti la música electrónica? La música electrónica me ha dado felicidad, me ha dado mucha felicidad, muchos amigos, rumbas, eventos que hoy en día pues, qué sé yo, llegan a mi mente y me pongo un poco nostálgico. Eventos como Megaland, cuando hice parte de una, ¿puedo decir los nombres de la emisora donde estuve? Sí, 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 perfectamente, claro que sí. Cuando estuve en Cartagena de Indias, en la Mega, hicimos un evento electrónico que marcó mi vida, ¿no? Marcó mi gran experiencia como locutor, hice parte de ese evento. Fue tanto, qué sé yo, la acogida de este evento, que lo tomó la Mega como tal en Bogotá y se han hecho festivales llamados Megaland, donde han tocado sin número de jockeys muy reconocidos a nivel nacional e internacional y eso para mí es, 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 es mucho, es muy, me llena de felicidad, ¿no? Bueno, a ser parte de un proyecto que arrancó precisamente en Cartagena de Indias y que la marca lo tome, lo tome en su momento y lo lleve a Bogotá y se identifique, ¿no? Qué bien. Eso me llena de mucha felicidad, me llena de felicidad. Samir, ¿hacia dónde piensas que la música electrónica de hoy día está evolucionando? ¿O crees que la música electrónica de hoy día está evolucionando? Bueno, Emil, la verdad siento que la música electrónica cada día evoluciona. Igualmente los sonidos antes, cuando comencé tenía 15 años, comencé de muy chico, ¿no? Y no tocando música electrónica, precisamente. Comencé en un sitio acá en Barracilla, en Colombia, que tú no me lo vas a creer. Yo pinchaba música romántica, Roberto Carlos, Camilo Sesto, en fin, música y algo de bailable, ¿no? Esos fueron mis primeros inicios. Entonces, me gusta también la radio, soy locutor. Y llegaba el fin de semana, el domingo, hacían una miniteca, una chiquiteca, como decimos acá en Barracilla, para jóvenes, para pelados. Y yo me colaba ahí, como para pinchar, para poner electrónica. En su momento estaba Oscar G, Dave Guetta, DJ Dero. Mejor dicho, había una cantidad de DJs que en su momento estaban súper pegados. Y eso es lo que uno colocaba, ¿no? La batucada y demás. Y siento que la música ha evolucionado mucho, 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 mucho. Ha evolucionado demasiado los ritmos, los teclados y demás. Los vocales. La música vocal me fascina, me fascina la música vocal. Samir, has nombrado que eres apasionado de la radio. Se te ve en las redes sociales que eres apasionado de la radio. Y bueno, por lo poco que he visto en redes sociales, me identifico mucho contigo en el tema radiofónico. Me han lanzado una publicidad de un proyecto nuevo que quiero que nos hablen un poco más a fondo. ¿Cómo ha surgido ese proyecto de Virus Radio? Porque vemos por ahí, por detrás, ¿no? Lo tienes por detrás, ese logotipo. Hay que darle publicidad para que la gente se conecte a Virus Radio. Pero quiero que me hables un poco de ese comienzo. ¿Cómo ha surgido eso? Bueno, primero que todo, eso lo tienes por atrás, acá en Colombia, no lo vuelvas a decir. ¡Ah, vale! Pero, bueno, ¿qué te digo, no? Como te decía ahorita hace unos minutos, es un emprendimiento. Desde muy niño me gusta la radio. Yo creo que yo jugaba con relojes, porque mi papá me regalaba muchos relojes. Entonces, aparte de esto, la radio siempre ha estado ahí en la sangre de parte de mi familia, de los abuelos, primos, hijos. Fueron locutores y yo como que tomé eso. Y la verdad es que me siento muy feliz, muy contento por lo que he logrado y lo que estoy logrando con mi proyecto. Se llama Virus Radio. Algunos me criticaron el nombre, pensaban que yo estaba tomando el nombre de Virus por lo que estaba pasando. Y dije, no, lo que pasa es que la música es viral, la música es tendencia. Y quise como tomar ese nombre y llevarlo a la radio. Pues, por cosas de la vida, este proyecto se dio en la pandemia porque hay que emprender, ¿no? Hay que aprender nuevas cosas, nuevos proyectos y las cosas se fueron andando, se fueron andando hasta que hace 15 días lanzamos nuestra app para Play Store. Estamos organizando ya un primer evento virtual que se va a llamar Virtual Party, donde van a estar tocando DJs de música electrónica. Entre esos, Alfonso Padilla, que es un DJ muy reconocido en Colombia y en algunos rincones del mundo. Hay un DJ colombiano que está en España, Joseph. Joseph, va a también estar con nosotros. Lo has escuchado, creo, de pronto. Lo que ha mucho en España. Está radicado en España actualmente. Te puedo cortar. Mira, la semana pasada hice una entrevista a una chica DJ colombiana, precisamente. Sí. Que es, digo, por si investigáis un poco o si... Bueno, yo lo lanzo ahí, que se llama Luf DJ. L-U-F DJ. L-U-F-F DJ. Te lo dejo ahí, por si queréis también investigar un poco la tendencia musical de esa chica. Que, vamos, que está teniendo una tendencia muy buena. Y la encontré por las redes sociales y es de allí, de Colombia. Bueno, no sé si será de Barranquilla. Hay mucho talento, mucho talento. Cada día se encuentra uno con grandes talentos en la música. La música urbana y la música electrónica también. Hay muchos DJs que están ranqueadísimos, haciendo cosas interesantes. Que uno diría, bueno, me estoy quedando atrás o qué. Pero hay muchos pelados que están saliendo hoy en día de buenas escuelas. Y tienen un talento impresionante. Y yo digo que por ahí es la cosa, por ahí es la cosa. Samir, ¿cómo debe ser un buen DJ para ti? Es decir, personalmente, ¿no? Hablamos ya como algo personal. ¿Un buen DJ para ti en qué te fijas? Para mí un DJ debe ser un apasionado. Debe ser un melómano. Una persona que siempre esté pendiente de las tendencias musicales. Ya sea de su género. Si a él le gusta electrónica, debe estar, mejor dicho, enfocado a qué es lo que está pasando a nivel mundial en la música. House, el tribal, el techno, en fin. Si le gusta lo urbano también. Entonces, eso yo creía que es uno de los requisitos más importantes. De ser DJs, ser apasionado a la música. Muy respetuoso. Y ante todo, la humildad, ¿no? ¿Por qué digo la humildad? La humildad no se trata de ser pobre. La humildad se trata de ser persona, de ser respetuoso y valorar el trabajo que valoren el tuyo, ¿no? No se puede ir por el mundo regalando tu trabajo. Un ejemplo, si tú cobras un peso por un toque, un ejemplo, y no hagas lo que no te gusta que te harían. No, yo cobro medio peso por ese evento, ¿no? Entonces, eso es, ante todo, el respeto, la humildad, amar la música, amar esta profesión. Porque yo vivo de la música también. Vivo de la música, tengo familia y de la música vivo. Entonces, hay gente que le ha ido bien con esto, pero a veces no son humildes. Y como decía ahorita, la humildad no es sinónimo de pobreza ni nada por el estilo, sino que quieren sobrepasar por encima de todo el mundo, hablan mal de la gente. Y no es la idea. La idea es que nos ayudemos. Así como tú me contactaste, yo te puedo ayudar, tú me puedes ayudar. Y esa es la idea, ¿no? De ahí puede surgir una sinergia y podemos llegar a muchas cosas grandes a nivel mundial. Qué bonito pensamiento, ¿eh? Eso que acabas de decir. Qué bonito mensaje que yo tengo ahora los pelos como escarpia, ¿no? Como se puede decir por aquí. Porque escuchar eso es precisamente por eso lancé este espacio, ¿no? Precisamente por esa filosofía, ¿no? Por ese pensamiento que has lanzado. Qué bonito es ayudarse uno y otro, tener esa sinergia, porque creo que las cosas con el mismo objetivo van creciendo. Y muy bien lo has explicado y muy bien lo has lanzado en estas palabras, ¿no? Samir, hemos hablado del DJ y ahora quiero meterme en los sets, ¿no? Porque supongo que habrás escuchado muchísimos sets de DJs. ¿De qué se compone un buen espectáculo para ti? Sigo insistiendo en la música. Sigo insistiendo en la música. Es algo que creo que se lo vamos a escuchar a todos los DJs. Los DJs no solamente somos DJs, ¿no? Somos como unos psicólogos. Tenemos que leer el público. Y si dice, por aquí no es, me meto por acá. Entonces, creo que aparte de ser DJ, directa e indirectamente somos psicólogos porque leemos el pensamiento, no sé cómo llamarlo, del público que está ahí en la pista. Eso es mi criterio, mi pensamiento. Y es que muchas veces me ha pasado cuando he tocado en fiestas que uno lanza una canción y como que la gente, no, esta no es, me tengo que meter por acá. Y no es fácil. No es fácil cuando pinchas una canción que no, como que no gustó y volver a poner a la gente arriba. Ese era un día, ese era un día, ese era un día. Samir, hemos hablado de la radio, pero también me gustaría adentrarme, porque también has apoyado a DJs, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, a DJs como tal estoy apoyando en mi proyecto. Cada semana me hacen llegar mezclas, tanto DJs colombianos como porque están aquí en Colombia y algunos que no están en Colombia. El caso de Joseph, que se encuentra en España, me ha hecho llegar un par de sets muy interesantes. Y es como revivir ese momento cuando ese joven, ese artista vivía acá en Barranquilla, muy cerca de mi casa. Es muy bueno y por eso lo invito a este evento virtual que se llama Viru Radio. Qué bonito. Me gusta, me gusta ayudar. Me gusta ayudar porque a mí me han ayudado, ¿no? Claro. Eso decía que hacer una sinergia. Y lo que tú estás haciéndome, tú me estás mostrando en tu canal, estás mostrando algo de mí, de mi trayectoria, de mi proyecto, a lo que me dedico y a lo que me estoy dedicando, ¿no? Entonces, siempre he pensado que una mano ayuda a la otra, o la va a la otra. Eso sí, el dicho. Claro. Y también con tus pensamientos enriqueces también parte de nosotros, ¿no? En este caso, ¿no? Porque, hombre, esa sinergia también enriquece. Y yo creo que con tus palabras también estamos aprendiendo, ¿no? Yo creo que es importante. Y Samir, bueno, hemos hablado de, bueno, un poquito del DJ y demás, pero vamos a meternos ahora un poco con las tecnologías. ¿Consideras que es importante el seguimiento de las nuevas tecnologías? ¿O habría alguna que tú dices, yo las voy a dejar de lado? ¿Crees que son todas importantes para el crecimiento de la música electrónica o de la música en general? Bueno, todo está en constante evolución, todo evoluciona en la vida y todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Cuando yo arrancaba a ser DJ, allá en el año 2000, sí, 2000 más o menos, 2000, sí, por ahí 2000, sí, 2000, se pinchaba con el Deno en 2500 y las técnicas, SL 1200 MK8. Muy bien, sí. Te tocaba tomar el golpe y ahí el Profect toma el golpe, y lo otro. Todo evolucionado, y realmente tengo tiempos que no todo, no agarra una técnica, pero desde una SB, desde una RX, desde una DJ 1000, desde una Pioneer, en fin, tantos equipos que hay, yo creo que la tecnología es muy importante, pero de una u otra manera yo pienso que también ha perjudicado la cultura, porque hay muchos niños o mucha gente que de pronto tiene con qué comprar el último equipo para DJ y regalar su trabajo, porque no vive de eso, porque solamente con el Serato pues dan sync y listo, y empatan dos canciones, pero por ese lado pienso que la tecnología ha sido buena, pero a la vez ha sido mala para nosotros, por un lado bueno, pero por otro lado mala, porque para aquellas personas que tienen 10, 20, 30 años pinchando, diciendo DJ, viviendo de la música, de sus espectáculos, y aparece alguien con menos trayectoria, cobrando mucho más plata, y en realidad no está mezclando, en realidad está haciendo otra cosa, para mí es claro eso. ¿Cómo te gusta que sean tus oyentes, Amir? ¿Cómo? ¿Cómo te gusta que sean tus oyentes? Mis oyentes, tus oyentes, de tus oyentes, es decir, desde el punto de vista radiofónico. Me hablas de la emisora, no. Emisora, sí, 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 los oyentes tienen que ser oyentes tienen que ser como alegres, como divertidos. Te gusta que sean participativos, ¿no? En este caso, participativos, ¿no? Porque yo supongo que tendrás algún espacio que puedan llamar, que puedan hablar, que puedan, ¿tienes algún espacio para que ellos puedan participar también? Sí, claro, cuando, un ejemplo, tú estás al aire, bueno, y son las 7 de la noche, 20 minutos, vamos con oyentes, y de repente tú preguntas, ¿no? ¿Tú qué piensas de la nueva canción de J Balvin, Aqua? No, me gusta, pero entonces hay oyentes que hay que sacar a las palabras y pienso de que el oyente tiene que ser espiloso, ¿no? Y si no, chao, lo sacas y mates a otro, porque es que la radio es eso, es alegría, es magia, y el que está ya escuchando en su casa a través del celular o desde un app o computador o su equipo de sonido o en su carro, quiere escuchar algo ágil, algo alegre, divertido, no, no como que le saquen las palabras, sí, no, sí, no, vale, ahora. Exactamente, eso es como cuando tú estás enamorando a una mujer y tú estás ahí entregado, diciéndole cosas bonitas, y ella como que sí, no, déjame pensarlo, sí, entiendo como que estoy en el lugar equivocado, ¿no? Pues Amir, mira, personificamos ahora la música electrónica, la personificamos un poco, y bueno, lanzamos ahora esta pregunta, ahora por la parte negativa, pero también necesaria, ¿de qué cosas crees que influye negativamente a la música electrónica? ¿Qué cosas crees que la influye negativamente en general? Bueno, soy amigo de algunos DJs colombianos, que uno que está en México, y que es Zambrano, muy bueno, el otro DJ que se retiró de la cultura, DJ Dairon Alba, está ahí en Tokio, y hablaba con ellos, o más que todo con Dairon, y me decía de que él se retiró de la escena electrónica por dos cosas, la música electrónica tiene una connotación cuando te hablan de música electrónica, y lo digo a título personal, mi familia en algún momento, mis familiares, pensaban que yo en algún momento consumí droga, en ningún momento lo hice, ni lo he hecho, ni lo volvería a hacer, porque estoy muy concentrado en mis cosas, en mis proyectos, y pienso que si no lo hice antes, no lo voy a hacer ahora, entonces, pienso que cuando hablan de música electrónica, la gente lo tilda de drogas, de vicio, de ser una persona irresponsable, que solamente vive de farra, de eventos, y aquí, para allá, pero también hay personas que vivimos de la música, de los eventos, del espectáculo, que somos conscientes de que estamos ahí porque nos gusta, pero sabemos que lo que están haciendo algunas personas, no son todas, no está bien, y que tú no puedes hacer lo que me cae de ellos. yo te voy y quiero apuntillar a eso, que muy bien, muy bien respondido, que mucha gente pone de excusa a la música electrónica para hacer determinados, determinadas cosas, como dicho, ese consumo de, y eso para mí son gente que pone de excusa a la música electrónica, realmente, ¿sabes? por eso estoy totalmente de acuerdo contigo, yo soy DJ, he vivido la radio con la música electrónica, de hecho, compongo música electrónica, y yo todavía no he probado el alcohol, por ejemplo, no digo que sea malo para una cervecita, pues venga, pues mira, me gusta, pues tal, pero yo todavía ni he probado el alcohol, así que fíjate, y mucha gente se extraña de eso, dice, tío, no, pues no, pues es que lo pones de excusa, la música electrónica la pones, la pones de excusa, y muy bien, Samir, tío, ¿qué mensaje más bonito también has dejado ahí? Emil, mira, eso que tú dices me pasa a mí, me pasa acá donde vivo actualmente, pasa por dos cosas, primero porque soy DJ, piensan que soy un borrachón, como decían acá en Colombia, no, tiene que ser un borrachón, no, tomo lo necesario, los tragos sociales, que ahora dicen aquí, si estoy a una fiesta me brindaron un coctel, un trago, listo, perfecto, cerveza, y si, y lo otro, cuando yo estoy al aire, tras una emisora, tras un micrófono, estoy actuando, estoy actuando, estoy, estoy tratando de cautivar al oyente, de llevar alegría, de emocionada, enamorada de mujeres, que si un locutor quiere, quiere que le vaya bien en la vida, tiene que enamorar a sus oyentes, claro, no vas a enamorar a un hombre, pero no vas a enamorar a los oyentes, déjalo a uno, y hago el chulo, exacto, quien más consume radio, son las mujeres, a las mujeres, hay que hablar de bonito, y entonces, lo tildan a uno de perro, de mujeriego, no, ese más, mejor dicho, mira cómo habla, no sé qué, pero, ese es mi trabajo, me pagan por hablar, me pagan por cautivar oyentes, entonces, ese es, ahí estamos claros, ¿no? Samir, con esta pregunta, quiero ir finalizando entrevista, una entrevista que a mí se me ha hecho súper cortísima, porque los temas que han lanzado, estoy interesado al 100%, porque la radio es mi pasión también, y cuando se te ve a ti, esa pasión, ese brillo en los ojos, cuando hablas de la radio, es que yo me quedo embobado, como se dice por aquí, por Andalucía, y bueno, yo quiero que me digas, en tres palabras, cómo te definirías, en tres palabras, uy, buena pregunta, en tres, hostia tío, me la pusiste de puta madre, a ver, a ver, a ver cómo te autodefines, a ver cómo te autodefines, bueno, es difícil, bueno, o dime una frase que te defina, si quieres, bueno, me defino como una persona que, luchadora, luchadora, desde muy niño, luchadora, por mis sueños, y los he podido cumplir, respeto al trabajo, respetuoso, muy bien, muy bien, respetuoso el trabajo, y dedicado, dedicado, muy bien, a lo que estás haciendo, muy bien, Samir, tío, pues, recordamos, Virus Radio, que la gente, se conecte, donde descargarse, ya la aplicación, se pueden descargar, esa aplicación, ya para poder escuchar, la radio, hostia tío, la puedes descargar, desde Play Store, virusradio.co, sí, ahí la puedes descargar, es totalmente gratis, como te decía, vamos a hacer un evento, la próxima semana, van a estar muchos DJs, y yo sé que la vamos a pasar muy bien, Emil, te invito también para que no te pierdas este evento. Muchas gracias, muchas gracias, que Samir, me ha encantado, en tenerte en este pequeño espacio, de Nos Une la Música Electrónica, estamos unidos ya, a través de la música electrónica, y bueno, me gustaría tener otro, otro espacio contigo, para ver cómo va, esa magnífica emisora, que vas a lanzar, que es Virus Radio, para que nos cuentes, algunas experiencias más, y bueno, ese compromiso, de tenerlo ya contigo. Gracias, quiero dejar algo, en alto, quiero dar un mensaje, a todos los que están viendo este programa, gracias Emil, por la invitación, desde Colombia, para el mundo, para todas las personas, que se identifican, y les gusta la música electrónica, quiero decirles algo, desde mi corazón, más música, más vida, y menos droga, eso es lo único, que quiero decirle a todos, lo único que les puedo decir, cuídense, pasenla bacano, pasenla chévere, diviértanse, al máximo, más música, más vida, más respeto, pero menos droga, eso es lo único, que quiero decirles, qué bonito, Xavid, fuerte abrazo, para ti, estamos conectados, chao, eso, chao brother,